¡Viene la pelota arriba! ¡Viene la final! ¡Pelota arriba! Primera posesión será para Argentina, ya el partido de marcha. Recién arrancado el compromiso, 8 y 14 restan de este primer cuarto. Pelota en manos de Parra, de larga dista. Encontrando a la jugadora perimetral abierta a pie firme para poder obtener ese triple. Tremendo lo que hace Argentina, lo que hace Buillones. López, distancia, ¡por tres! ¡Con qué puntería de Colombia! La banca Buillón, de inmediato, la mandó a llamar de nuevo Udini. ¡De larga distancia! ¡El triple! Morantes y Pérez. María Pérez, buena finta sobre Barrio Nuevo. Pérez, encontró abierta a Parra. Va por tres Parra. ¡Parra! ¡Guau! ¡Lim! ¡Sí se puede! ¡Qué giro que hace Stephanie Vega! Mejor el bloqueo de Milagro Morel. Tiene que jugar Colombia. Otra habilidosísima. Como Rocío Leta, la agarró por izquierda, fue por derecha, sacó un doblazo. La calma, la pausa, la pone Barrio Nuevo. Uno y veintiuno. ¡Pasó! ¡Barrio Nuevo! ¡Qué puntazo! ¡Qué doble! ¡En qué minuto! Movió para Acosta. Catorce segundos. Trece. Acosta en la marca. Rocío Leta. Solo a Parra. Parra falló. El rebote para la propia Parra. Cinco segundos. Vega por tres. Vega falló. Lo va a ganar Argentina. Se pierde esa pelota. Termina el compromiso. ¡Ay, campeonas! ¡Argentina celebra! Celebra la Biblia Celeste. 66-61. Un partido que se jugó como una final. El partido quizás más importante en las carreras de estas jóvenes, tanto de Argentina como de Colombia, nos brindaron un partidazo. Buenas jugadoras de mucha producción. Lo mismo que el equipo de Colombia. Tremenda final. Tremendo juego. De la cancha. Se va con el premio, obviamente. Destacando desde lo... Fotografía de... Barrio Nuevo también. Sí, sobre todo esa defensa. Barrio Nuevo, una defensa espectacular. Y hizo algo súper lindo, muy significativo. Tuve la dicha de hacerlo en marzo con la selección U-18 de Chile. En el sudamericano, en Venezuela. La verdad es que es una sensación. La armadura de las guasitas. Tanto en roja como en blanco.